El grupo Duet nace en el año 2002 con una naturaleza concesional con la marca Duet Sports y ahora en el año 2013, hace unos añitos, nos montamos el modelo Duet Fit. El modelo Duet Fit es un concepto mucho más urbano, son entre 1.500 y 2.000 metros. Nosotros mismos con la imagen cuidamos muchísimo el detalle, es algo que aprecia mucho sobre todo el cliente, nos diferencia de otros competidores y buscamos siempre lo mismo con nuestros partners. El Eje es un ejemplo que empezó siendo un proveedor nuestro hace años del aire acondicionado y ahora con este nuevo concepto, siendo pioneros con las pantallas como lo son, nos parece un buen compañero de viaje para todo el proyecto de eSports Workouts by Duet. Lo más importante para un socio, para un abonado de un centro deportivo, es el confort de la instalación. La climatización es el pilar del confort. El Eje nos ha proporcionado un nuevo sistema, que es el hidrokit, que nos ayuda a tener un ahorro económico importante en el consumo de gas, de manera que el hidrokit queda amortizado a cabo de un año. Por esta razón, el Departamento Técnico del Grupo Duet ha escogido a Eje como nuestro partner para el desarrollo de los sistemas de climatización de los centros deportivos. Además, con MultiV5 incorporamos en la misma unidad exterior una solución bomba de calor y la solución recuperación de calor. Esto nos permite la flexibilidad de que si diseñamos una instalación con bomba de calor y cambian esas necesidades, se puede readaptar y convertirlo a un sistema de recuperación de calor para que cada unidad interior pueda trabajar en frío, calor e indistintamente. LG ofrece la máxima confianza a sus clientes gracias a 5 años de garantía total en la unidad exterior de MultiV5 y 10 años de garantía total en la batería con protección anticorrosiva de serie en toda la gama de MultiV5. Desde un gimnasio, ¿por qué damos el salto al mundo gaming? Bueno, realmente va muy relacionado. El deporte electrónico y el deporte analógico tienen muchas consonancias. Nosotros aquí hacemos una gran fusión para poder combinar lo bueno de estar en plena forma en condición física y tener tecnificación a nivel electrónico. Es una gran apuesta y para nosotros, donde realmente vemos el hueco, es que todo el mundo está derivando al gamer profesional y hay descolgado toda una parte de personas que les gusta, que les apasiona todo este mundo, que lo ven, pero que realmente no tienen dónde jugar, porque nadie les puede enseñar y nosotros hacemos las dos funciones. LG es un partner que íbamos trabajando a tiempo con él, empezamos con el tema del aire acondicionado y cuando nos metimos en este proyecto de eSports Workouts by Duet, nos dimos cuenta de que, claro, además también fabricaban pantallas y de hecho cuando empezamos a hablar con ellos, nos dimos cuenta de que son las pantallas de gaming más profesional que existen en el mercado. La relación entre LG y Duet Feats ha empezado hace varios años. Ha empezado por la parte de climatización. Hemos climatizado sus gimnasios porque era la solución mejor, la solución más económica y principalmente más eficiente que era lo que ellos buscaban. Hemos añadido valor con otros negocios, como por ejemplo la parte de las pantallas y este último es la parte de gaming. Es algo importante que para LG también ha sido un reto y estamos muy contentos con esto, proyecto que ahora queremos replicar en otros Duet Feats. Bueno, las tendencias de eSports en el entorno de los gimnasios o del fitness es su integración, es intentar ayudar a potenciar las habilidades cognitivas de todo practicante del fitness con la incorporación de videojuegos en un entorno competitivo gracias a los partners.